Las fuentes etnohistóricas del siglo XVI nos permiten acercarnos a la manera en que los mexicas realizaban el arte plumario, como el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sagún, que contiene una minuciosa descripción de las aves y los artesanos que trabajaban las plumas. Estos documentos describen las principales formas de obtención de plumas, las redes de comercio locales y a larga distancia, los botines de guerra y los tributos, y la cría y caza de aves. También hacen referencia al Vivarium de Moctezuma, lugar en el que habitaban en cautiverio aves de plumajes preciosos, lo que facilitaba la colecta sistemática de plumas. Existían tres categorías de artesanos especializados en el trabajo plumario, los Calla Amanteca, quienes residían en el barrio de Amatlán y vendían sus productos en el circuito mercantil, los Tecpan Amanteca o plumajeros de la Casa Real, que realizaban exclusivamente la indumentaria y los atavíos que el soberano daba en regalo a sus comensales y gobernadores de otros pueblos, y los Calpixcan Amanteca, plumajeros del tesoro, que se encargaban de producir los objetos más preciados para el soberano mexica. El Amanteca debía pasar por un proceso de aprendizaje de los códigos pictóricos vigentes, de las técnicas de confección de imágenes y los procedimientos necesarios para crear un objeto con plumas. El oficio se transmitía de padre a hijo y, en ocasiones, trabajaban a la par con otros artesanos como los orfebres. Los Amantecas utilizaban dos técnicas. La primera era el anudado de plumas con fibras vegetales sobre estructuras de caña o madera. Para esta técnica, echaban mano de cordeles y textiles de fibras de agave y algodón, así como de redes, bastidores y soportes de madera o caña. Abanicos, mosqueadores, brazaletes, capas, penachos, tocados e insignias se realizaban con plumas anudadas. La otra técnica corresponde a los mosaicos o pluma pegada. El proceso iniciaba con los diseños elaborados por los tlacuilos o dibujantes. En un papel fabricado con fibras de algodón, se calcaban los motivos con ayuda de un pincel y luego se recortaban. Se preparaba un adhesivo para pegar las plumas en el soporte. La primera capa o fondo se hacía con plumas de aves comunes como el pato y la gallina, que a veces se teñían. El siguiente paso era la selección, el recorte y el pegado de plumas finas para ajustarlas a los motivos del diseño. Para completar el mosaico, se unían entre sí las secciones ya emplumadas a manera de un rompecabezas. Estas dos técnicas, utilizadas en la confección del Chimal y del Castillo de Chapultepec, fueron registradas por Fray Bernardino de Sagún y sus informantes indígenas a mediados del siglo XVI. El Cielo de la 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 Cielo de la